La voz de los protagonistas, en contextos. Y le damos la bienvenida a vía telefónica a Jorge Cermeño Infante, aspirante del Partido de Acción Nacional, a la Alcaldía de Torreón. Alcalde, muy buenos días. Bueno, en esta ocasión no viene en su calidad de alcalde, viene en su calidad de candidato a la Alcaldía de Torreón. Licenciado, buenos días, gracias por aceptar esta charla aquí en contextos. Gracias Juan, buenos días, y un saludo a toda la gente. Y bueno, pues ¿cómo va la campaña, licenciado? Pues mira, bien, yo sigo siendo alcalde, como tú sabes, la modalidad es la reelección. Hay veintiséis alcaldes en Coahuila que estamos buscando la reelección. Bueno, pues después de las cuatro de la tarde tenemos algunas actividades, hemos estado yendo a algunas colonias, he tenido algunas reuniones, y en general, pues muy bien con la gente, encontramos una respuesta de mucha aceptación, de mucha confianza, la gente ve un gobierno que está trabajando, haciendo las cosas, cambiándole el rostro a una ciudad que, pues que tenía muchos problemas en todos sus servicios. Y bueno, pues vamos bien. Ahora bien, usted está en una situación peculiar, sui generis, porque no se había dado con anterioridad, el hecho de que sea alcalde en funciones y al mismo tiempo sea candidato en la queda de la reelección. En estos cinco meses que ha tenido al frente de la administración municipal, ¿cuáles son los retos principales que deberá afrontar en caso de que el voto popular le favorezca los próximos trece años? Tres años. Pues bien, en primer lugar, presentamos un plan de gobierno, no solamente para un año, un plan de gobierno que tiene una visión de futuro, de corto, de mediano, de largo plazo. Ese es el objetivo, primero que nada, tener los servicios básicos de la ciudad, pues funcionando bien, y me refiero, o sea, temas que tienen que ver con agua, con drenaje sanitario, pluvial, con pavimentos, con parques, jardines, estamos rescatando muchísimas áreas, pues que se encontraron abandonadas, olvidadas, como basureros, necesitamos una ciudad limpia, requerimos hospedaje para poder tener nuevas industrias que vengan a la región, en fin, seguridad pública, pues, mejorar sustancialmente, necesitan más policías, hicimos la academia de policía, yo creo que en dos meses ya estarán los primeros cadetes, después de muchos años de no preparar cadetes, de no haber academia de policía, tú sabes que aumentamos salarios, compramos patrullas, compramos cámaras de vigilancia, que se están ya instalando en la ciudad, se compraron radios nuevos, pues tenemos una, un trabajo importante que hacer, porque yo quiero un torreón, pues, con obras de calidad, con servicios básicos funcionando, ahorita se habla mucho del tema del agua, sí, hay colonias en donde, pues, hay que hacer un trabajo de, de cambio de, de correctores, de redes de agua potable, etcétera, tenemos más de, más de cien mil domicilios que no tienen, eh, medidores de agua, y no es tanto la medicina, no es la cobranza, eso es lo que tienes que buscar que, que haya un cuidado especial del agua, para que no le falte a otros, en fin, temas importantes que, que se tienen que atender, para buscar, como te digo, mejorar todos los servicios de la ciudad, un crecimiento urbano más, eh, ordenado, un crecimiento urbano que nos permita, pues, eh, que la ciudad se respete, eh, los usos de suelo, que no tengas que estar llevando servicios tan lejos, otra parte, por ejemplo, en el tema del agua, y entonces, lo he dicho a gobierno del estado, pues una parte la atiende, sí, más rural, sí, más estatal, no la atendemos nosotros, y en esos lugares donde hay problemas atendidos por sí, más estatal, pues también estamos haciendo obras de introducción de redes de agua, porque tenemos que darle respuesta a la ciudadanía, pero yo lo que quiero es que el día de mañana, pues, puedas tener en una sola empresa, todo lo que tiene que ver con el, el de el abasto de agua, con los drenajes pluriales y sanitarios, yo lo que te digo, estamos haciendo las cosas bien, la gente está colaborando, yo hablo de una ciudad donde trabajemos en equipo, porque se trata precisamente de que todos pongamos lo que nos corresponde, hay confianza, Juan, hay nuevas inversiones que están llegando a la ciudad, y esto demuestra simplemente, pues, que hay las condiciones favorables para invertir, para hacer de Torreón una ciudad que vuelva a tener el progreso que nos merecemos todos. Y a propósito de trabajar en equipo, licenciado, ¿cómo está trabajando con la administración estatal? Luego de que, pues, se dio esta situación con la creación de la coordinación estatal de seguridad pública, que usted comentó que se enteró por los medios de comunicación, que no es la mejor forma de enterarse, sino de un aviso que debió haber sido de manera oficial por parte del gobierno del estado. Yo te puedo decir que con el gobernador he tenido una relación civilizada, cordial, y, pues, por lo demás, hemos tratado de que haya una relación de colaboración en general. Yo me he quejado de algunos temas, por ejemplo, en el área que tiene que ver con la construcción, pues, vemos las obras que lleva a cabo el gobierno del estado, especialmente el Metrobús, la lentitud con la que las van haciendo, y, pues, algunas otras cosas que, finalmente, sí afecta, digamos, la buena marcha de la ciudad, pero, pues, ahí yo, yo quiero tener una relación de respeto, de colaboración, no de subordinación, una relación que respetemos cada quien las facultades que la propia constitución le otorga a los ayuntamientos, a los gobiernos estatales, o al gobierno federal. En el tema que me señalas, pues, efectivamente, nos tratamos por la prensa, de que había un nombramiento, pues, sí generó alguna, alguna, pues, que te diré dudas, porque aparecía la nota como si se fuera a nombrar un coordinador de seguridad pública en la región, cuando ya existe la colaboración con todas las partes que intervenimos en esto, hay un mando especial de La Laguna a cargo del ejército, hay una policía metropolitana, hay la policía estatal, por supuesto, la policía municipal, que tiene a su cargo la prevención del detesto. Entonces, lo que ya nos aclararon es que el señor va a ser el coordinador de las policías estatales, de fuerza por huirle de los gases, y en ese sentido, bueno, pues, por así que el gobernador tiene la facultad de nombrar a quien él quiera. Alcalde, buenos días, saludo a Marcela Pámanes. Buenos días. Alcalde, varias cosas, sí, será coordinador estatal de seguridad pública para la región Laguna, pero finalmente, pues, el título es una cosa y los quehaceres son otras. Para esto se va a requerir, entonces, total y absoluta coordinación con la dirección de seguridad pública municipal. Pues es una colaboración, es una contribución que donde tenemos siempre que ponernos de acuerdo qué hacen ellos y qué hacemos nosotros. O sea, en primera instancia, la prevención del delito, pues, le corresponde la policía al ayuntamiento. Aquí participa, como te digo, pues, distintas corporaciones estatales y federales. ¿Qué tienes que hacer? Pues, colaborar, coordinarte, pero eso no significa, pues, que cada institución tenga, digamos que subordinarse a otra. Yo no veo que el ejército se vaya a subordinar a un mando especial, civil, o sea, estatal, o sea, municipal. Hay, 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 por supuesto, estas policías que se llaman Fuerza Coahuila y los Gatos, que pertenecen al gobierno del Estado, que trabajan en el Estado completo, y bueno, tienen sus propias coordinaciones. Con ellos nos coordinamos, con ellos platicamos, pero yo también tengo como alcalde, pues, mi policía, nuestra policía, que es de Torreón, y las obligaciones que se nos da como, como parte de este, de esta obligación de mantener la prevención del delito. Por supuesto que hay que coordinarse, de esto no tengo la menor duda. Bien. Ahora, Jorge, a cinco meses y días de que se ha venido desempeñando todo el equipo al frente del ayuntamiento de Torreón, ¿qué nos, qué nos hace suponer que podemos seguir creyendo en en esta en esta administración que pretende la reelección? Pues miren, la gente ve hechos, como dice el dicho, son amores y no buenas razones. La gente ve trabajo, la gente ve un esfuerzo que se está haciendo por toda la ciudad, no es una parte solamente, hemos trabajado en el tema de pavimentación y bacheo de manera relevante, la ciudad estaba hecha a pedazos, hemos rescatado muchísimos parques, áreas verdes, te puedo mencionar algunas de las plazas que hemos venido arreglando, por ejemplo, pues en la primero de mayo, en la Martínez Adame, en la Rosita, en el Cerro de la Cruz, en la Luis Echeverría, en Sol de Oriente, en Valle Oriente, ahí están las canchas y los arreglos que se hicieron ya en la Alameda y que seguimos haciendo para hacer un rescate general, una nueva reforestación de la de la Alameda, estamos rescatando muchas áreas verdes, quitando cemento, etcétera, pues muchas canchas y muchas áreas verdes, buscando darle a la gente, a la comunidad, pues espacios de convivencia, espacios deportivos, estamos haciendo canchas nuevas allá en el ejido La Concha, donde no tenían ni siquiera un espacio ahí para para esto, estamos arreglándole la plaza, los juegos que seguimos ahí, bueno, es increíble, los chiquillos todo el día están ahí jugando, parecen cosas menores, Marcela, pero estamos buscando resolver la problemática colonia por colonia, anoche me reuní con vecinos de San Isidro, bueno, pues hay una problemática en cada colonia, ellos se quejan, por ejemplo, en la Madrid ya los vehículos van a una velocidad impresionante, se puso ya un semáforo en la Madrid y Mónaco, estamos buscando que funcione de la mejor manera posible, haciendo arreglo, rescatando las fuentes que que tiene San Isidro, ya rescatamos la fuente que está afuera del parque fundadores, otra que está en el monumento Hidalgo, en fin, te podría hablar de muchísima obra, ya hablé algo de seguridad pública, pero ¿qué me dice la gente? Pues la gente no es tonta, la gente se da cuenta que también hay campañas, pues inventadas, hay exageraciones en muchas cosas, ayer tuve un evento, la colonia moderna, nos fue muy bien, pero había un grupito como de 20 personas ahí reclamando que no tenían agua, les tomé los domicilios, terminando el evento, me fui, me fui casa por casa y nos dimos cuenta primero que si tenían agua, que salían una cantidad, pues hombre, por supuesto, con con baja presión, pero agua sí había, platiqué con ellos, pero ¿qué me dijeron? Pues que les habían pagado del PRI para que fueran a a gritarme allá afuera que no tenían agua, eso no se vale, como no se vale andar poniendo páginas apócrifas en 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 Facebook, simulando que es el que está dando un aviso de 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 aumento de de aumento de tarifas o cosas de estas, cuando no se tienen ideas, pues se recurre a una guerra sucia, en donde pues se busca generar un ambiente que no corresponde a la realidad, Marcela, yo lo único que pido es que pues nos conduzcamos con con objetividad, entiendo que es un tiempo electoral, el tiempo que busquen de qué manera puedan criticarnos, pero yo lo que te digo me atengo a lo que a lo que hacemos y a lo que la gente ve y nos dice en la calle todos los días, y es una muy buena aceptación y una muy buena participación de la gente tratando de apoyar una administración que sí quiere cambiar a torreo. Bien, pues Jorge, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por conversar con nosotros y con el público de contextos. Gracias. Gracias, Marcela, un saludo a toda la gente. Gracias, Jorge Serbaño Infante estuvo con nosotros en su calidad de de candidato a la alcaldía en en esta en este proceso de de reelección que él busca.